Desde el momento en que vi la luz del día Cuando mi madre en sus brazos me arruyó Oí una voz que me dijo y me juró Hijo querido nunca ruegues con tu amor Porque si ruegas solo te hacen desgraciado Y las mujeres solo se reirán de ti Oí una voz que sería la de mi madre Hijo querido nunca ruegues con tu amor Porque si ruegas Solo te hacen desgraciado Y las mujeres solo se reirán de ti Oí una voz que sería la de mi madre Hijo querido nunca ruegues con tu amor Música 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 Música